¡Buenos días chicos! ¿Qué tal? Voy a grabar uno de los vídeos del domingo este. ¡Lalala! Bueno pues, ya estoy aquí. Voy a disponerme a grabar el vídeo para este domingo. A ver qué tal sale. Me despido. ¡Ay! Ya lo he abierto chicos y me ha encantado, me ha encantado muchísimo el regalo. Lo podréis ver este domingo, como os he dicho, ¿vale? A las 4. Me ha flipado mucho. O sea, es un detalle súper, súper yo. No sé, muy original y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Así que muchas gracias a la persona que me lo ha hecho, que es quien yo me olía. Lo sabía. Y nada, eso. Que me ha gustado mucho. Y voy a pasar a Dalí. ¿A qué sí Dalí? Que ya es hora. Venga, vamos. Ay, qué contento se pone. ¡Loco! ¡Dalí loco! ¡Dalí loco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Bien? ¿Bien? Chicos, por favor, tienes que ver... ¡Uah! ¿Quién eres? Chicos, ya últimos planitos del corto que estamos haciendo. Bueno, del corto del sketch que estamos haciendo Laura y yo para este domingo a las 8, acordaos. Y por cierto, chicos, muy fuerte, la página Shangay, muy fuerte, ha publicado mi vídeo de Chony. Diciendo que se va a hacer Vidal y que les ha encantado que haya hecho mención a Ylenia, a Amanda y a todas estas. Déjame una horquilla, déjame una horquilla. ¡Guau! Laura, ¿cómo eres? Así, 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 ese tiene que ser el rollo. ¿Ahora? ¡Qué miedo! ¡Venga, mamá a grabar ya, tío, por favor! ¡Venga, por favor, vamos! ¡Ah, tío! Aquí ya... ¡Ah, qué blanca, la peluca! Es que esto no es de Olivia Newton-John ni más. Esto es de Tormenta. Sí. Es medio calva. No es ni blanca, es como un muchísimo helado. ¡Laura no está! ¡Laura se fue! Laura va a comprar unos jumpers vestida de Olivia Newton-John. Hola. ¿Paseíto? No, el pasa. Yo creo que está sordo o es autista, una de dos. Por cierto, muchísimas gracias por todas las fotos que me mandasteis cuando os lo pedí por Twitter, de que me retocaseis una foto a lo Navidad. Pero me habéis mandado muchas y yo he hecho una selección. Va a elegir Fran, su favorita, porque como no sé decidirme, que elija él. Sí. ¡Coño! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Qué guay! La que sea. ¿Esa? ¡Guau! La ganadora es esta. O el ganador. No me acuerdo. Voy a ponerla en Twitter. ¡Ay! ¡Joder! Voy súper justo de tiempo a clase. ¡Madre mía, siempre igual! Me he tirado toda la tarde editando el vlog más de hoy lunes y ya estoy aquí en el metro, que está mi alumno Sergi esperándome. Mirad qué concentrado está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Frozen! ¡Ah, no! Que es Navidad. ¡Guau! ¡Santa Claus! ¿Santa Claus? ¡Santa Claus está ahí en la hora! ¡Es Navidad! ¡Una cámara! ¡Una cámara futurística! ¡Uuuh! 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 Ella es mi mayor fan, que lo sepáis. Lo comparte todo y lo comenta todo. Todo, todo. Múltiples veces. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no me grabes! ¡Estoy horrible! ¡Vamos a hacer una última! ¡Vamos a hacer una última! ¡Vamos a hacer una última! ¡No! ¡No, no! ¡A la cinta! ¡B Hybrid! ¡Hasta la cinta! ¡A la cinta! ¡Vamos a hacer una última! ¡Ay, joder! ¿Qué hago? del Vips. Es hijo adoptivo. De hecho, cuando hemos sentado, el chico, ¿qué ha hecho? ¡Hola! Mira, a ver si se hace, ¡eh, hola! En plan de que ya me conocen, ya me dicen ¡Uy! Es verdad, realmente ve tus vídeos, por hecho, te salvo. Yo creo que sí. Yo estoy aquí con las patatas, todas sus cosas. Me encanta el Vips. ¿Qué le voy a hacer? No me pagan por ello, pero yo lo digo. Imaginaros Albert teniendo gratis el Vips. Gordo como un Zollo, claro. ¡Uy, Vips! Con el hashtag UyVips, por favor. Un menú especial. ¡Wow! Por favor, un menú especial en el Vips. Que sea pechuga, billaroy, con costillas, con todo junto. Cebollas y nachos. Por supuesto, nachos siempre. Mi plato favorito. Chicos, estoy súper emocionado porque acabo de ver algo en mi móvil y es que ya hemos llegado a 90.000 suscriptores. ¡90.000 suscriptores! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 Jueves. Sí, veo que encima jueves por la tarde. O sea, lo que acabáis de ver fue del lunes. Desde entonces que no he grabado nada. ¿Por qué? Sí que he subido Snapchat, así que quien no me siga por Snapchat, que lo haga. Y en Snapchat os he informado de varias cosas y una de ellas era que he estado todo el martes, todo el miércoles y todo jueves, hoy, por la mañana, editando. Porque he tenido que subir hoy jueves el de Japón Shop, que por cierto, si no lo habéis visto ya lo podéis ver. Y porque este domingo subo dos vídeos. He tenido que editar eso, he tenido que editar un montón de cosas. Muchas. No me he levantado en todo el día de la silla para poder editar esos vídeos. Y no tenía tiempo para editar los vlogs más, aparte que tampoco tenía tiempo para grabar. Porque simplemente estaba editando y no tenía mucho sentido que me grabase. Mira que pelos llevo. Ahora mismo me voy de casa, por eso cojo la cámara para grabaros un poco y que veáis lo que hago hoy jueves. Aparte de editar, sí, voy a salir por ahí. Y no solo eso, sino que esta noche tengo una visita especial. Que os va a gustar a muchos de vosotros que me lo pedís. Por favor, por favor, ¿cuándo vas a quedar con...? Pues sí, esta noche. Vamos. Ah, no, espérate. Que no se me olvide. He pensado que podíamos vernos en Valencia. No tengo mucho tiempo, ¿vale? Me estáis pidiendo quedadas en Valencia y es que me es imposible. Pero el martes voy a Valencia. Cojo el AVE y voy de Madrid a Valencia. Llego a Valencia, estación Joaquín Sorolla, a la 1. Mi opción, lo que se me había ocurrido, era poder vernos allí. A la 1 justo llega mi tren. Todos los que queráis de Valencia y alrededores podemos vernos allí y yo os recibiré encantado. He de decir que no voy a tener mucho tiempo. A la 1 y media o así tendré que irme para estar en mi pueblo, que tengo que coger el cercanías, etc, etc, etc. Pero me encantaría veros, aunque sean media horita, los que vayáis. Si vais dos personas, si vais tres, si va una persona, no me importa. Pero como no paráis de pedirme una quedada y no tengo tiempo porque yo voy a estar en el Cira, en mi pueblo, he pensado eso, que me recibáis con los brazos abiertos en Valencia cuando llegue y si os parece genial, ¿vale? Así que, bueno, pues comentadlo por aquí abajo en el vídeo, a ver si alguien se puede pasar y puede ir. Y ya está. Y nos vamos al teatro. Madre mía, chicos, llego súper tarde. Encima están todos dentro ya esperándome. Soy el único que falta. Bueno, por si no lo sabías, estoy yendo a un teatro para ver a una amiga mía que actúa hoy. Y viene un amigo nuestro, que es uno de los creadores de IDK, que estaba viviendo en China. Y ahora ha venido aquí y está de sorpresa y nuestra amiga no sabe nada. Así que se va a llevar una sorpresa muy, muy, muy grande porque encima eran súper amigos ellos dos. Creo que estamos llegando. Sí, 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 es por aquí, es por aquí. Ya hemos llegado y estoy hoy aquí con Andrés. Ay, perdón, perdón, con Exxon, con Exxon. No lo cortas. ¿Y qué tal, Andrés? Muy bien. ¿Que vienes de China o vienes de Los Ángeles? No, de China, de China. Él vino con nosotros a China, o sea, hace tres años, cuatro. Y él ya se quedó. Mira, saca el chino. ¿El chino? ¿Y habla chino? Con dinero. ¡Niha! ¡Qué padre! Y vamos a ver a Sara, como os he dicho, que va a flipar cuando le vea, va a flipar muchísimo. Bueno, cuando nos vea a todos, porque no se espera nada. De hecho, no sabe ni que venimos nosotros, o sea, nadie. Pero cuando vea a Exxon, pues más aún. ¿Y os va a te aclaras? Estoy perdido un poco. Mira, no están aún, no están aún. Apagar el móvil, apagar el móvil. Así todos, cuando salga Sara, así. Puta, qué mal. A ver. Este juego mola, chicos, se me da bien. Amar. Amar. Amar, mira. Mira, es romántico. Amar. Estamos escondidos para que Sara no nos reconozca. ¡Ese! Chicos, han hecho descanso y Sara aún no ha salido. Pero creemos que ahora va a ser la prota. Está preparada. Ready, set, go. Está ya preparada. Se ha puesto buscando el foco. Y él me dijeron a las vecinas que te había visto y te de los llaves. Está mirando. Está mirando. Hola, su cara, su cara. Su cara, su cara. Está fijando. Se ha estado escuchando. Vamos a esperar a Sara. Para darle un súper besazo. Que ha flipado cuando nos ha visto. Ha puesto una cara. Sí, sí, sí. Va a dar de ahorcarse. Lo ha visto y ha hecho. Ya con la felicidad. Mirad. Es el del metro de hace una semana o así. Estuvo tocando en el metro la guitarrita, ¿no? Estuvimos tocando a él. Su madre. ¿El qué? ¡Adiós! Se creían que éramos terroristas, ¿vale? Ya, pero si estaba todo el mundo de mi casa estaba cagado. Que no se había visto hasta el final. O sea, había visto gente encabezcada. O sea, eso, eso sí. Todo el mundo, en realidad. Estaba en el centro. Mis compañeras estaban. Dios, qué mal rollo, qué miedo dan. Ay, qué mal rollo. ¿En serio? Y el rubio terrorista. Un rubio teñido terrorista. Porque en las mujeres estábamos llevando más la atención, ¿sabes? Porque estábamos... Ya, ya, ya. Pero si yo... Era así, yo así, ¿sabes? En plan. Y este se mueve a hablar. Pero si yo, o sea, justo en el intermedio entro y me dicen eso. Y miro y yo, yo, te vi con esto el rey y digo, ¿será un amor o algo de eso? ¿Ahora qué fue? Si nos mirabas... Pero que no me he dado cuenta, no se veía. No, yo sabía que me he dado cuenta. No, si dices, no, no... ¡Sara! ¡Qué sorpresa, ¿no? Sí, qué fuerte, mucho, mucho. ¡Oh, qué guay! Estoy en shock. Encima he tenido yo un día de mierda, o sea, que me avisaba de que la verdad. El día. Buenas, ¿qué tal? Salí en un vlog más mío. Qué bien, qué ganas tenía, ¿eh? Los sigo todos. Por favor, estamos viendo... Estamos flipando, flipando. Por favor, el vestido de la Maite. Diciéndome que soy nojeque a la cría. Me voy a reventar las tiras esas. Hola. Maite putita. Comida sana. Burger. ¡Bien! ¿Qué quieres que gane? Así la gente vota. Yo, Nichela. Vota la Nichela, por favor. Yo también. Así que ya somos dos. Se lo merece, se lo merece. Porque es la única normal y con cabeza y maja y que no está loca y que no ha hecho cosas malas ni nada. Y en lo último del programa, la verdad, es que ha sido genial, ¿eh? Ella. Yo lo he seguido, sí. ¿Por qué canta? Canta para ver una visión, ella. Ahí a la lado más. Coordinación, single ladies. El tobillo de Nichela lo ha perdido. Hola, tobillo, ¿verdad? El tobillo... Aritz, Aritz. Abandonar la casa. Y se va a... ¡Jali! ¡Oh! ¡Uy, no! ¿Qué? ¡Toma! Por la cara, ¿ah? ¡Toma, Nichela! Ahí, a tope. ¡Uuu! Ya estoy feliz, chicos. Ya me despido el día de hoy. ¡Jali! ¡No! ¡No! No, locura, locura Le han dado la locura Hola, Dalí Dalí, hola Ay, qué pelos Bueno chicos, pues nos despedimos ya Estoy súper contento porque Nitzella está más cerca De la final, aunque se tiene que haber ido A Leeds, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, dadle a like, compartidlo Y suscribiros si no lo habéis hecho Y esas cosas, ah y por cierto, acordaos que este domingo Voy a subir dos vídeos Uno a las 4 y uno a las 8 Dalí, ya Bueno, vamos a ver, pues nos despedimos ya, ¿vale? Venga, 3, 1, uy, ¿vale? 3, 2, 1 y Uy, ostia, por cierto que no he dicho nada ¿Quieres decir algo? Pues nada, que me lo he pasado genial Y que Nitzella Como yo decía, que se tenía que quedar Y Nitzella es ganadora ¡Ganadora! ¡Uh! Votar a Nitzella, pero escribir bien el nombre Escribir bien el nombre, que es muy complicado Pues eso chicos, ¿qué nos dice? Nitzella a Eurovisión, por favor ¡Eso! Nitzella a Eurovisión Oye, por cierto, ¿tú ya es a la Eurovisión? Pues...